Recibimiento de Uber en Costa Rica ha sido abrumador, afirma gerente de empresa. Policía de tránsito dice estar lista para sancionar choferes de Uber. Turismo sexual infantil es un serio problema en Costa Rica, alerta gobierno de Estados Unidos. Mandatario guatemalteco afirma que dará la cara ante cargos de corrupción. Buenos días, estas son las noticias más importantes para iniciar la mañana de este sábado 22 de agosto. La recepción del servicio de transporte Uber en el país ha sido abrumadoramente positiva, afirmó la gerente de comunicación de la empresa para Centroamérica, Rocío Paniagua, quien además reconoció que tendrán que trabajar para poder dar abasto con la alta demanda que se ha reportado en San José. Sabemos que vamos a tener que trabajar durísimo para poder darle abasto a esa demanda tan grande que va a tener el servicio. La policía de tránsito está lista para sancionar a los choferes que sean parte del servicio de transporte Uber. Que inició operaciones este viernes a las 4 de la tarde, afirmó el director de este cuerpo policial, Mario Calderón. No hay tema ni duda, o sea, igual que fuera un transporte ilegal de personas, ¿verdad? El turismo que explota sexualmente a menores de edad es un serio problema en Costa Rica, alerta al gobierno de Estados Unidos en el informe sobre trata de personas 2015. Según el documento que se dio a conocer en julio, la mayoría de visitantes que busca servicios sexuales de niños y niñas en nuestro país viaja desde Estados Unidos y Europa. El país, desde la emisión del Código de la Niñez y Adolescencia en el año 98, ha trabajado en este fuertemente, incluso haciendo alianza con el sector turístico. El presidente de Guatemala, Otto Pérez, aseguró este viernes que dará la cara ante las acusaciones de la Fiscalía y una comisión de las Naciones Unidas contra la corrupción de que lideró una mafia de defraudación aduanera. Creemos en la participación de la señora Roxana Valdetti Elías en la estructura criminal Alinea. La economía social ha estado siempre presente en la historia de nuestro país. Esta se expresa a través de una diversidad de formas de organización que comparten el valor de la solidaridad, la asociatividad y la participación. Genera empleo, combate la pobreza y la desigualdad. Para el Banco Popular y Desarrollo Comunal, la economía social ha sido un pilar fundamental que orienta su gestión. A través del Foro Internacional para el Fortalecimiento de las Políticas Públicas, continuamos apoyando el desarrollo de Costa Rica al impulsar acciones que fortalezcan este sector. Banco Popular, el banco de las personas trabajadoras.